Quiero compartirte algo que Dios estuvo ministrando en mi corazón. Cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de genética espiritual, tenemos que ir al origen de cómo fuimos creados, de cómo fuimos formados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero hablarte de la palabra imagen, una palabra que está muy de moda. De hecho, hay carreras, hay cursos, la asesoría de imagen. No sé si escuchaste por ahí que hay un gran interés, hay una gran apreciación, un gran aprecio, un gran valor se le está dando a la imagen, a lo que estamos proyectando. Pero en esta tarde, el Señor quiere grabar en nuestro corazón su imagen, su identidad. Y yo siento que esta es una tarde de liberación. Yo siento que el Espíritu Santo desde ayer a la tarde estuvo sanando tu identidad, estuvo diciéndote quién eras, estuvo hablándote de quién sos en Él y de que podés volver a empezar. ¿Cuántos ayer volvieron a empezar? ¿Cuántos entendieron todo? ¿Cuántos entendieron que por algo te está sucediendo lo que te estaba sucediendo? ¿Por algo llegaste a este lugar y el Espíritu Santo selló tu identidad? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabés una cosa? El Señor me hablaba en esta tarde que esta es una tarde de liberación. Y cuando nosotros escuchamos la palabra liberación, se nos ponen los pelitos de punta y decimos, ay, estaremos endemoniados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Capa de liberación para todos los jóvenes del Congreso? No, no necesariamente. O sí, no sé, vamos a darle lugar al Espíritu Santo. Es que, ¿sabés una cosa? Si nosotros sabemos quiénes somos, ¿cuántos saben quiénes somos? ¿Vos entendiste lo que Dios te habló? Fue tremendo lo que Dios nos habló en estos días. Entendimos quiénes somos. Pero si nosotros, entendiendo quiénes somos, no le damos lugar a esa imagen en nuestro corazón y no desechamos todo lo que está gobernando o lo que estuvo gobernando anteriormente en nuestro corazón, todo lo que sepamos y recibamos de Dios se va a desvanecer. Pero ¿sabés qué? Vos no vas a volver a tu ciudad ni a tu casa de la misma manera. Vos no vas a volver a tu casa y el día lunes te vas a encontrar con la misma realidad de tu vida. Vos no vas a volver a tu ciudad y a tu iglesia y a vivir con las mismas debilidades, los mismos temores, las mismas cosas ocultas en tu corazón. El Espíritu Santo no te lo va a permitir. Quiero ser un instrumento en sus manos en esta tarde para desenmascarar a aquellos ídolos, a aquellos dioses ajenos que estuvieron gobernando nuestro corazón. Y nosotros, sí, nosotros, hijos de Dios, herederos del reino, nosotros con una identidad clara, sabiendo quiénes somos, hoy, 20 de julio, necesitamos ser libres. Necesitamos cortar con ataduras, necesitamos abrir puertas de cautividades porque lo que nos espera es un destino de gloria. Porque lo que nos va a esperar el lunes cuando volvamos a nuestra casa no es chocarnos con la pared de nuestra realidad, sino es cambiar la atmósfera. Vamos a ir no solamente llenos de entendimiento, sino libres y con las almas espirituales justas y necesarias para conquistar lo que Dios prometió. No le vamos a regalar al enemigo los tres días que hemos vivido y que estamos transcurriendo en este fin de semana. El diablo el lunes, el martes, el miércoles, no te va a robar la palabra que recibiste en estos días. Tus circunstancias, tus emociones no van a ahogar el entendimiento que se te fue abierto en estos días. La revelación de quién sos. Decí conmigo, eso no va a pasar, eso ya me pasó, eso ya me ocurrió y hoy es una tarde bisagra. Hoy entramos a otra dimensión, hoy entramos a un nuevo capítulo en nuestras vidas. Amén. Y no le vamos a permitir al enemigo que nos robe no solo nuestra identidad, sino nuestras armas espirituales y sobre todo la palabra, la palabra que es una semilla en tu corazón que está germinando desde el momento que lo creíste. Amén. Vamos a ir al capítulo 1 de Génesis. Yo les voy a leer y vamos a ver en la pantalla la nueva traducción viviente. Ustedes lean la versión que tengan. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó hombre y mujer. Cuando Dios en unidad, en la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron al hombre, dice la palabra, vamos a hacer a los seres humanos a nuestra imagen, se van a parecer a nosotros. Esa es la imagen que ellos van a tener en la tierra, la nuestra, la de la Deidad. Dios dijo, voy a hacer a mi hijo o a mi hija igual que yo, igual a mí. Pero fíjate, yo solamente quiero hacer hincapié en esto para continuar. Ellos, o sea, nosotros, moveme tus manos, si te vas despertando. Ellos reinarán sobre los peces del mar. Lo que hablaba ayer Brian. Las aves del cielo, los animales domésticos. Quiero hacer hincapié en esto, porque nos encanta gobernar sobre los peces del mar. Nos encanta gobernar sobre las aves de los cielos, porque significa potestad, autoridad, sabiduría, entendimiento. Pero, ¿qué hay con los animales domésticos? No vas a gobernar en una plataforma. No vas a gobernar en las cuatro paredes de la iglesia. Lo que viene después de este congreso es que empieces a gobernar tu vida doméstica, tu vida diaria, cotidiana, la vida ordinaria que tenemos cualquier ser humano sobre la tierra. Ese es el área donde Dios te lleva cuando vuelvas a tu ciudad a gobernar. Todos los animales salvajes de la tierra, claro, y los animales pequeños que corren por el suelo. O sea, todo principado, toda potestad, toda autoridad demoníaca, todo principado de maldad, todo lo que opera en la región donde vivís, va a ser gobernado por tu identidad sana, por tu identidad completa en Cristo. Es decir, cuando vuelvas a tu casa, el Espíritu Santo te va a dar entendimiento a medida que la palabra siga corriendo en estos días y vas a volver a tu casa y vas a discernir cuáles son las aves de los cielos, las bestias del campo, cuáles son los animales domésticos, cuáles son las potestades que gobiernan. Si volvés a un lugar, a una casa donde sos el único cristiano y gobierna todavía un espíritu de huerfandad o un espíritu de desorden o un espíritu de violencia, de promiscuidad, de inmundicia, de miseria, vas a discernir qué está gobernando esa área y vos, con un corazón sano, con una identidad clara en Cristo, pero libre de lo que te gobierna en lo doméstico, vas a gobernar y vas a reinar sobre toda potestad. ¿Me explico? Dios no está interesado en que nosotros destronemos al infierno de una ciudad cuando dentro nuestro todavía nos gobiernan las tinieblas. Continuamos. Fuimos creados por Dios a su imagen en la tierra. Somos semejantes a Él, iguales a Él. Una de las excepciones de la palabra igual es idéntico. ¿Y sabés qué? Idéntico viene de la palabra identidad. Si estás tratando de descubrir, de estudiar, de aprender, de tomar y recibir todo lo que se te está ministrando en este congreso con respecto a la identidad, te doy un ejemplo claro. Cuando una persona dice, es idéntico al Padre, es porque tiene la identidad de su Padre, porque se parece, porque es igual y el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos semejantes a Él. Somos iguales porque tenemos su identidad, tenemos su ADN, tenemos sus cromosomas espirituales. ¿Sabés por qué? Porque su sangre corre por nuestras venas, la sangre de Jesucristo. A mí no me importa cuánto te hayan catalogado, cuánto te hayan maldecido diciéndote te parece a tu papá, a tu abuelo, a tu tío. Dios dice, mi sangre, mi genética, corre, corre por tus venas, actívala, porque sos igualito a mí, te pareces a mí, te dice el Señor. Te estás pareciendo a mí, porque yo soy tu identidad. Amén. Amén. Somos semejantes en esencia, en carácter y en corazón. No podés convivir con las tinieblas, porque la esencia de Dios es la luz. Me encantó lo que escuchábamos hoy a la mañana. Puede haber mucha tiniebla a nuestro alrededor, pero yo soy la luz. Cristo es mi esperanza de gloria. Es que la esencia de Dios es la luz. Vos podés acostumbrarte por años a convivir con la falta de perdón, pero la esencia de Dios es el amor. Vos podés convivir con un espíritu de inferioridad, pero la esencia de Dios es que sos hijo, es que Él es padre y vos sos su hijo. Su esencia ya está implantada desde la eternidad en tu vida. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra semejanza, significa que por más carácter que tenga, moldeado por las circunstancias, porque lo heredaste, porque fue tu forma de definirte en la vida, no importa, porque la esencia de Dios es tu herencia. El carácter de Cristo es tu herencia. Entonces, no luches más contra vos mismo, simplemente activá la herencia que hay dentro tuyo, activá la esencia de amor, la esencia de luz, sos la sal de esta tierra, sos la luz del mundo, sos la herencia de Jehová en la tierra, sos la imagen de Dios en la tierra. Su carácter. Nosotros somos iguales a Dios en su carácter. Y acá podemos reírnos o llorar. Podemos sacar muchas conclusiones de nosotros mismos. Y podemos ser sinceros y decir, pero yo no me parezco a nada el carácter de Cristo. O me falta mucho. O lo anhelo, pero no me sale. Mirá, yo quiero decirte una sola cosa. Lo único que va a moldear tu carácter, lo único que va a transformar tu carácter en el carácter de Cristo, es el proceso, es atravesando el valle de lágrimas lo vas a convertir en una fuente. Pero lo único que tengo para decirte de parte de Dios con respecto a tu carácter, es que es tiempo de que actives el carácter de Dios dentro tuyo. Dios ya te dio eso como un código en tu genética. Ya viniste de fábrica. Dios puso su esencia y su carácter, solo que activalo. Porque este es el tiempo donde el carácter es procesado por Dios. Y donde el don, la capacidad de Dios, el ministerio, el llamado, no va a ser abrumado por un carácter que no fue moldeado, por un carácter que no fue procesado, por un carácter que no pasó por el fuego. Porque si estamos hablando de que este es el año, este es el tiempo, del despertar de los hijos, yo quiero despertar en esta tarde a la persona madura que hay en vos, a la persona sabia, a la persona humilde, a la persona con el amor de Cristo, a la persona con un carácter obediente y profetizo sobre tu vida, que no importa cuánto hayas heredado de tu genética natural, en tu corazón, en tu simiente, está activado el carácter de Cristo, el carácter de Cristo. Y no vamos a ser una generación que eche a perder la viña por las pequeñas zorras. Oh, levántame tu mano, por favor, recibí esto. Las pequeñas zorras ya no te van a echar a perder tu viña, porque este es un tiempo de sanidad, de liberación. Tu carácter va a ser procesado, afirmado, pero también activado en esta tarde. Señor, echamos fueras esas zorras pequeñas, disimuladas, pero que están dentro nuestro y nos han echado a perder la viña por años. Pero en el nombre de Jesús declaramos libertad sobre nuestras emociones, sobre nuestras sensaciones, nuestro carácter y nuestro temperamento, porque somos tus hijos. Corazón del Padre, tenés su esencia, tenés su corazón. Esto es para aquellos que dicen, ¿cuánto me cuesta ser bueno? ¿Cuánto me cuesta perdonar? ¿Cuánto me cuesta amar? Lo intento, pero me cuesta, no siento ese amor, no siento esa sabiduría, no, no. En realidad no siento nada. ¿Alguna vez dijiste eso? ¿Cuántas veces le hemos dicho? Levantá tu mano en lo alto. El Señor te dice esto, hijito, acá tenés mi corazón, yo te lo doy, yo te lo doy, dame el tuyo. Vamos a hacer una transfusión de sangre, me das tu sangre corrompida y te doy la sangre de mi hijo, que te purifica, que te limpia. Me das tu corazón hecho trizas y te doy un corazón, un corazón que ame, un corazón que perdone, un corazón que edifique, un corazón que extienda mi reino. Oh, dame tu corazón así como esté, no importa, no tenés que cambiarlo, simplemente toma mi corazón, es tuyo. De eso se trata lo que cantábamos recién. De eso se trata de ir al corazón del Padre, de conocer a Dios, de tomar su corazón. No luches por cambiar el tuyo, el tuyo, mi corazón, son corazones corrompidos. Nunca vamos a poder ser aquellos que anhelamos, nunca vamos a poder llegar a la altura del varón perfecto hasta que no haya una muerte de quienes somos naturalmente y vuelva a vivir Cristo en nosotros. Hagámosla simple, chicos, dale tu corazón al Padre y el Padre te va a dar su corazón. Dale tu corazón al Padre y el Padre te va a dar su corazón y su corazón va a sanar tu tierra, va a sanar todo tu entorno, todo lo que hay alrededor tuyo. Seguimos. Quiero que veamos cuál es el significado de imagen, que viene de igual, que tiene que ver con idéntico y que su palabra de raíz es la palabra identidad. Pero yo quiero enfocarme en qué es la imagen. Vivimos en una sociedad que cuida muchísimo la imagen. Vamos a ver, significado de imagen es una figura captada por nuestros ojos gracias a la luz que recibe y proyecta. La podés ver a través de una cámara, de un celular, a través de mis lentes, por ejemplo. Puedo ver bien la imagen que la luz proyecta. Con tus ojos vas a ver lo que la luz proyecta. Si no hay luz, no hay imagen. Vamos de vuelta. Si no hay luz, no se proyecta ninguna imagen. ¿Sabés por qué el diablo vino a destruir tu imagen? ¿Sabés por qué el diablo vino, como veíamos hoy a la mañana, a deformar tu identidad? Porque hay ausencia de luz. Porque hay ausencia de luz. Pero la luz de la palabra, la luz de la presencia de Dios, en esta tarde, choca nuestros ojos. Y comenzamos a ver la imagen correcta, la imagen de Cristo. Comenzamos a ver a Dios, comenzamos a ver su corazón, su belleza, su identidad. Vivimos en un mundo gobernado por un espíritu que cuida, ama y defiende la imagen por encima de todo. ¿O no? Nunca escuchaste esa frase, es que tengo que guardar una imagen, que tengo que cuidar mi imagen. Es que no me gusta la imagen que estás dando, no me gusta la imagen que estás proyectando. El mundo está equivocado. El mundo ha comercializado una palabra que le pertenece a la palabra identidad, que le pertenece a Dios. El mundo está jugando con la imagen y está comercializando, cuidando la imagen que uno proyecta para que la imagen que los demás vean sea la que querramos mostrar y no quién verdaderamente somos en nuestro interior. ¿Me van siguiendo? Vamos a ver cómo opera este espíritu diabólico. El espíritu de este mundo pone por encima de todo la apariencia física, el estándar económico, las posiciones de poder, la influencia mediática, las redes sociales. Entre paréntesis, una vida de apariencia. ¿Y por qué hablamos de esto en esta tarde? Porque este espíritu perverso está entrando a nuestra iglesia, está gobernando a nuestros jóvenes, nos está seduciendo. ¿Por qué? Porque la apariencia física en nuestra sociedad se ha convertido como un tesoro, se ha convertido en una riqueza que sacia en cierta forma al ser humano. El estándar económico que muchos persiguen se ha convertido en algo que sacia momentáneamente su corazón. Posiciones de poder, posiciones de poder, a un gente que deja el ministerio, jóvenes que dicen, pero yo necesito prosperar, yo no me voy a quedar en la pobreza, yo no me voy a quedar en la miseria. Y dejan lo sagrado, lo genuino, lo que fue entregado desde la eternidad, lo que fue entregado por el Padre Celestial, lo dejan en un stand-by para ir y conquistar un área en la cual todavía no se encuentran sanos y saciados. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hoy volvemos a la esencia, ¿amén? Que si te estás preocupando por lo económico, si te estás preocupando por tu apariencia física, si te estás preocupando por alcanzar una posición de poder, sea en el mundo secular, sea dentro del área ministerial, el Señor en esta tarde te confronta y te dice, esa no es la imagen que estás viendo en mí. Esa imagen no la estás viendo en mí, la estás viendo en otro lugar, la estás viendo de otra fuente. Redes sociales. Chicos, seamos sinceros, nadie sube la peor foto a las redes sociales, menos las mujeres. Nadie sube nuestra habitación toda desordenada, se pone en el rinconcito donde hay una flor, y una luz, un destello de sol, entra por la ventana. Seamos sinceros, el espíritu de este mundo nos está confundiendo. El espíritu de este mundo está confundiendo a los genuinos, está confundiendo a aquellos que son llamados, escogidos para transmitir la imagen de Dios, porque vos sos su imagen. Pero ¿por qué sucede esto, chicos? Todo esto es influenciado, y quiero que acá vayamos al meollo de la palabra, todo esto es influenciado por un hambre de aceptación y un vacío provocado, ¿por qué? Por la ausencia de Dios. Cuando alguien quiere proyectar una imagen de algo que no es, lo que está tratando de transmitir, inconscientemente, es que necesita ser aceptado. Es que anhela, tiene hambre de aceptación. Una persona que solo busca el ministerio por una posición de poder y de gobierno, en lo profundo de su corazón, necesita ser aceptado. Un adolescente que saca cualquier foto a cualquier hora y se la manda a cualquiera por las redes sociales, lo que está transmitiendo es que tiene un hambre de aceptación, necesita ser aceptado. Y yo quiero que seamos sabios en esto. Cuando nosotros nos estamos preocupando por una imagen que no proyecta nuestra verdadera esencia, que nos llame la atención el Espíritu Santo en esta tarde, porque esto significa ausencia de Dios, ausencia de la presencia de Dios. Pero en esta tarde el Espíritu Santo está conquistando tu corazón, te está trayendo con cuerda de amor, te está confrontando, te está sacando una foto desde el cielo y te está diciendo, esta sos vos, este sos vos, hasta hoy, hasta hoy, porque yo vengo a conquistar tu corazón, tu tiempo, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, para que proyectes mi imagen y no la que este mundo te quiera dar. Seguimos. Ahora bien, nosotros, siendo la misma imagen de Dios, somos atacados y seducidos por este espíritu. Y si ustedes me dan 10 minutos, quiero desarrollar cómo este espíritu se infiltra en nuestra vida cotidiana, incluso en nuestra vida cotidiana con Dios. Porque dijimos que esta es una tarde de liberación, amén. Es una tarde donde Dios vuelve a tomar el primer lugar en nuestro corazón. Quiero que me acompañes a Éxodo, capítulo 20, del versículo 3 al 5. Todo lo que nos estuvo seduciendo, Señor, todo lo que nos estuvo corrompiendo el corazón, todo lo que nos estuvo llamando nuestra atención en los últimos meses, en esta última semana, en este último tiempo, que caiga por tierra, Dios. Enamóranos. Vuelvenos a tu corazón, Señor. Éxodo 20, ¿lo tenemos? Versículo 3. Leo otra traducción viviente. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar, como hablamos al principio. Versículo 5. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que le entregues tu corazón a otros dioses. Y si la que tenés al lado, ¡guau! 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 Vamos, vamos a poco. Versículo 3. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Esto, aparte de mí, es lo que más me duele, es lo que más me confronta. Porque nosotros podemos tener a Dios como nuestro Dios y a otros dioses chiquititos con minúscula en nuestro corazón. Y esta es la diferencia entre quienes van a gobernar cuando salgamos de este congreso y quienes van a ser gobernados nuevamente. Te pido mil disculpas por esto que te voy a decir, pero si no tomás una decisión radical, miércoles, jueves, ponele viernes de la semana que viene, te habrás olvidado de todo lo que viviste en esta última semana. Pero eso no nos puede volver a pasar. Ya nos pasó. Tengo 22 años, más o menos, sirviendo al Señor, desde chiquitita. No se imaginan la cantidad de congresos, la cantidad de fines de semana gloriosas que tuve en mi vida y los lunes de frustración, de tinieblas, de oscuridad, de azote del mismo infierno que he vivido por años. Yo quiero declarar sobre tu vida que esto, Éxodo 20, va a ser la diferencia entre aquellos que van a volver a gobernar y aquellos que serán nuevamente gobernados. Suelta una palabra de libertad sobre tu vida y declaro que tu simiente será cambiado. Declaro que tu esencia será transformada, declaro que tu identidad será de tal manera grabada, firmada en tu espíritu que vas a volver a tu ciudad a gobernar todo aquello que un día te gobernó. Yo le he pedido a Dios esto. El lunes de la semana pasada, terminando un fin de semana glorioso como nunca antes en mi vida había vivido, tuve que verme con esta realidad, tuve que confrontarme con esta realidad. Y no te voy a negar que estaba tan llena, tan llena de la presencia de Dios, de la palabra y de su espíritu, que mi tentación fue descansar, porque había quedado sumamente agotada y enferma físicamente por el desgaste físico. No te voy a negar que mi primer impulso fue, voy a dormir si me repongo y mañana voy al secreto. Y hay algo que sucedió en mi espíritu, y por lo único que yo vine a Villa María fue por esto. Le pedí al Padre, le pedí a mi papá, a mi Dios, a aquel que me tiene tanta misericordia, y si no fuera por su gracia, yo no estaría aquí con ustedes. Yo le pedí una sola cosa a Dios. Señor, usame como quieras, hace lo que quieras, dame la palabra que quieras, yo voy a ser obediente, pero una cosa te pido, que sean 100, sean 200, sean 50, sean 20, sean los que sean, que yo me encuentre en Villa María. Volvamos a nuestras ciudades sabiendo que nuestra realidad no va a ser la misma. Señor, no quiero un encuentro emocional, un encuentro con tu gloria que me deje llena, pero que no provoque en mí un cambio radical y que yo pueda gobernar los animales domésticos. Aquellas que son las pequeñas zorras que entran en tu viña, te asaltan y te roban la unción y te corrompen. Yo quiero declarar sobre tu vida que, como muchas veces te ha pasado y me ha pasado a mí, cuando nos vayamos este domingo a la noche, cuando el lunes a la mañana estemos tan llenos, tan saciados de la palabra, vamos a ir al corazón del Padre y vamos a verlo a Él. No vamos a ver en nuestro Instagram las fotos que nos sacamos, las historias que hicimos, cuántos me gusta tenemos, cuántos seguidores nuevos tenemos, sino que vamos a ir al Padre y le vamos a decir, tú eres mi imagen, Señor, prefiero mirarte, prefiero estar contigo porque no voy a volver a ser gobernado por aquello que un día me gobernó. Yo ahora sé que soy tu hija, ahora sé que soy tu imagen, ahora sé que soy libre para poder enfocarme, para poder caminar, para poder correr al destino de gloria que Dios prometió. Oh, Señor, en esta noche yo te pido en el nombre de Jesús que caiga por tierra toda religiosidad, toda imagen falsa, toda falsa reputación que hemos cuidado por años y que verdaderamente seamos genuinos en nuestro espíritu y que no nos dé vergüenza echar fuera aquellos animales domésticos que todavía nos siguen gobernando. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, Israel. Yo soy tu Dios, pero no los traigas delante de mi presencia porque no lo puedo tolerar, porque soy un Dios celoso. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en la tierra, de ninguna cosa que está en los cielos o en el mar. Diga conmigo, de ninguna cosa, de ninguna cosa, de ninguna cosa, de ninguna persona, ni siquiera lo que está relacionado a tu ministerio, a tu santa vocación de servicio. No te hagas un ídolo, no te hagas un Dios ajeno. No los tolero, no los puedes traer delante de mí porque yo soy tu Dios celoso. No te inclines, versículo 5, ante ellos, ni le rindas culto, hijito mío, porque yo, el Señor, tu Dios, yo soy un Dios celoso. ¿Quién no va a tolerar que entregues tu corazón a otros dioses? No me importa tu tiempo, tu dinero, tu talento, tus capacidades, no le entregues tu corazón a otros dioses porque ese corazón es mío, me pertenece. Toma tu minuto en la presencia de Dios y decirle, Señor, desenmascara en esta tarde todo Dios ajeno en mi corazón, todo lo que ha venido a gobernarme, a dominarme, a pervertirme, todo lo que me está robando tiempo, atención, enfoque, admiración. Quiero que veamos rápidamente qué son los dioses ajenos. No tendrás ningún otro Dios con minúscula. ¿Cómo vamos a tener otros dioses? ¿Cómo vas a tener otros ídolos si somos cristianos? Levánteme la mano quienes son músicos, adoradores, danzarinas, sonidistas, sacan fotos, filman, que están relacionados a la adoración. Miren, el 50% de los congresistas, la mitad de los hijos que fuimos convocados a venir a Congreso Identidad, somos adoradores y estamos relacionados a la adoración. Entonces uno se pregunta, como me preguntaba yo, Señor, ¿cómo yo voy a tener idolatría? Yo te amo, te adoro, yo te compongo canciones, yo vivo para vos. No tengo otra vida que no sea servirte, amarte, adorarte. Es que los dioses ajenos son invisibles. Porque cuando uno, cuando algún ser humano, a lo mejor algún familiar, un ser querido tuyo, idolatra a alguien, tiene algún santo, algún ídolo del mundo, del sistema, lo pone en alto, ¿no? Aquellos que tienen un fanatismo con el fútbol, lo ponen en alto, por ejemplo, o con una estrella de música, o con quien sea, o aquellas personas que lamentablemente están atados a la idolatría, de santerías y ídolos y santos, y uno lo ve y uno lo percibe. Pero, ¿qué hay con los dioses ajenos que gobiernan el corazón de los adoradores? De aquellos que están supuestamente día y noche viendo la imagen de Dios y proyectando su imagen en la tierra a través de la música, las artes, a través de todo don que Dios haya puesto en nuestras manos. Yo quiero hablarte de estos dioses ajenos que nos han corrompido y que son los que hacen que cuando volvamos de un congreso glorioso como este, nos estrellemos contra nuestra realidad, nos sintamos frustrados, unos fracasados. Quiero hablarte de los deseos del corazón, de los anhelos, de las ambiciones, de los sueños personales. Estas cosas no se ven a simple vista, estas cosas están guardadas en el corazón. Y no hablo de los deseos de prosperar, de avanzar, de crecer, de amar la excelencia y de procurar ir por un camino más excelente en todo lo que hagamos y somos para Dios. Hablo de esos deseos que te pervierten. Hablo de esos deseos, no de los deseos que uno cuando sopra la velita y era chico y deseaba, no sé, un juguete, que te lleven a Disney. No, 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 hablo de los deseos de los cuales sos incapaz de decirlo en voz alta porque te perderíamos el respeto. De esos deseos que te corrompen, que se transforman en una obsesión. Nadie los ve, nadie, nadie los ve. Y podés ministrar, podés servir, podés predicar, podés adorar, podés hacer lo que tengas que hacer porque funcionás dentro del don. Y si tenés más de 5, 10 años en el ministerio, seguramente has crecido y has perfeccionado el fluir en tu don. Y no es que esté mal, gloria a Dios. Bendigo tu trayectoria, bendigo, honro lo que estás haciendo para Dios. Pero esos deseos personales están guardados en tu corazón. Ambiciones que tienen que ver con sueños perversos, con deseos perversos, con deseos que te corrompen, con deseos sexuales, con deseos que te llevan a la ambición ministerial, que te llevan a vender a tus amistades, que te llevan a procurar la amistad de la gente simplemente para alcanzar un lugar. Hay algo que me encantó que dijo ayer Federico, ¿no? No, lo dijiste voy a la mañana, me estoy confundida, ¿no? La carrera de Dios, ¿cómo era? En la carrera de Dios te vas a encontrar con tus sueños. Exacto. Cuando corres la carrera de Dios, en el camino vas a ir cumpliendo todos tus sueños. Pero ¿sabés una cosa? Yo no hablo de esos sueños. Seguí teniéndolos, seguí anhelándolos. Yo te bendigo y soñá porque sos un hijo de un Dios grande, de un Padre poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Yo bendigo a esta generación y quiero que volvamos a ser una generación de soñadores, una generación de visión, de proyectos imposibles, que sean tan grandes que solamente los pueda cumplir Dios en nuestra vida. Pero yo hablo de los sueños perversos de nuestro corazón, que nos corrompen, que nos apartan del diseño original de Dios. Los ídolos, uno dice, bueno, pero la idolatría tiene que ver con la gente del mundo que profesa un amor especial hacia un ídolo. Yo quiero decirte, los ídolos están escondidos en nuestro corazón y cumplen esta función. Nos distraen, nos dominan, para luego corrompernos y pervertirnos. Entonces, ¿qué es un Dios ajeno? Un Dios con minúscula. Todo aquello que me gobierna. Entonces, acá no hay diferencia entre el testigo de Jehová, mormón, bautista, evangélico o pentecostal o católico. Porque un ídolo, un Dios ajeno, es todo lo que te gobierna. Es lo que está gobernando tus emociones, tu fantasía. Es lo que está gobernando tu imaginación. Vos podés estar tocando un instrumento, pero tu mente fantasiosa puede estar pervertiéndose con un Dios ajeno. Hasta las siete y media escuché amén. Hasta las siete y media escuché varios amenes. ¿Habrá algún amén por ahí? Yo sé que es duro esto que estoy diciendo, pero es la realidad de mi vida. Vos no tenés ni idea la cantidad de años en la que he servido con todo mi amor, con toda mi excelencia, pero mi mente, mi corazón cautiva de un Dios ajeno. Llevando multitudes a amar a Dios, pero mi corazón pervertido por la idolatría hacia un Dios ajeno. Y ¿sabés qué? Un Dios ajeno es simplemente aquello que te gobierna. Sea lo que sea, sea una persona, sea una relación, sea tus redes sociales, sea la tele, sea el trabajo, sea el exceso de servicio en la iglesia, sea aparentar, sean tus amistades, sea la pornografía, sea el desorden en tu alimentación, sea el desorden en la desprolijidad, el abandono en tu persona, sea vos te gobierna la pereza, sea vos te gobierna el ocio. Ese es un ídolo en tu corazón, es un Dios en tu corazón que te está gobernando y te está distrayendo de que alcances el plan de Dios. Punto número dos, no te harás imagen ni semejanza. ¿Por qué Dios está preocupado en qué imagen adoptamos? Porque dijimos que imagen viene de igual, igual viene de idéntico, idéntico viene de identidad. Y si vos estás tomando otra imagen, estás confundiendo tu identidad, estás deformando quién sos en Dios. Pero quiero que veamos por qué nos pervertimos silenciosamente. Yo quiero en dos minutos contarte por qué nos es fácil adorar en estas cuatro paredes y es tan difícil gobernar en nuestra vida doméstica. ¿Por qué? Leemos juntos, porque nos convertimos en aquello a lo que adoramos. Nuestro espíritu, chicos, es dinámico y toma la forma de aquello a lo que admiramos. Tu espíritu va tomando forma de aquello por lo cual estás pasando tiempo. Si vos pasás horas con tus redes sociales, tu espíritu va a tomar esa forma. Si vos pasás horas frente a la play, tu espíritu va a tomar esa forma. Si vos pasás horas frente a la tele, tu espíritu va a tomar esa forma. Si vos pasás mucho tiempo chateando con tus mejores amigos o con tu novio o con quien procures, tu espíritu va a tomar esa forma. Y a la medida que la distracción te siga gobernando, puede ser que un día de repente estés atado a la pornografía y no sepas cómo salir y a quién contarle. Y encima tenés que ministrar en el lugar santo y traiga sobre tu vida frustración, tristeza, dolor y amargura de espíritu. Porque todo aquello con lo cual vos pasás tiempo, vas a tomar su forma. Por eso es tiempo de ir profundo, chicos, de no quedarnos con un congreso, de no quedarnos con un momento de adoración. Es tiempo de cerrar la puerta, apagar los celulares y postrarnos ante Dios, postrar nuestro corazón, pasar tiempo con nuestro Padre y adquirir su forma, su identidad, su corazón, su esencia y su espíritu. Porque lo que estamos viendo, a quien admiramos y a quien adoramos, nos va a dar la forma, nos va a dar una imagen, va a marcar una esencia. Y con esto termino. Punto número tres. Dios les dice a su pueblo que los acababa de sacar de Egipto porque Éxodo 20 no fue mil años después que ellos pasaron el mar muerto, que ellos pudieron ver milagros y maravillas, fue al toque ahí. Pero Dios les dice, no te inclinarás ni las honrarás. No te vas a inclinar. Y esto es profundo. El diablo le dijo a Jesús, si eres el hijo de Dios, lo único que te pido, arrodillate, postrata ante mí. Te voy a dar todos los reinos del mundo porque todos me pertenecen. Yo quiero que, miren, yo quiero decirte una cosa. Y quiero que lo recibas de alguien que por muchos años adoró a Dios en espíritu, en verdad, llevé a mucha gente a amar a Dios. Esa era mi función. No hice más de lo que tenía que hacer. Para eso fui llamada. Pero por mucho tiempo, mi corazón, mi mente, mi tiempo, pero sobre todo mi mente, tuvo cautiva, distraída, desenfocada, pervertiéndome en cosas que me alejaban de mi esencia. ¿Por qué? Porque todo comenzó con el día en que me incliné hacia algo que no era Dios. Mis momentos de distracciones más grandes en la adolescencia fue el día que me incliné hacia la televisión. Cuando me incliné por primera vez a las redes sociales. Cuando me incliné por primera vez al vicio del celular. Cuando me incliné por primera vez a ser aplaudida y aceptada por los demás. Y querer la aceptación de todo el mundo y quedar bien con todo el mundo y servir a todo el mundo. Todo comienza con un pequeño deliz, chicos. Por eso te puedes llevar la gloria de Dios en tu corazón. Y el lunes con un pequeño deliz. Vamos a ver el partido. Vamos a ver cómo salió Boca el domingo. Y un pequeño deliz. Te inclinás un poquito y ya tu corazón queda cautivo. Como nos enseñaba ayer Brian. ¿Qué diferencia entre ser esclavos y ser cautivos? Es que la cautividad nos termina gustando. Estamos presos. No estamos en nuestra tierra. No estamos en nuestro lugar de origen. Pero nos encanta. Porque nuestra carne encuentra satisfacción. Pero Dios te dice, no te inclinarás ni los honrarás a estos dioses. Porque te van a corromper. Te van a alejar de mí. Nos inclinamos y honramos a todo aquello. Ante todo aquello en lo que invertimos, esto. En lo que invertimos, tiempo. Tiempo. Yo creo que esto es lo fundamental. Nuestra generación necesita administrar el tiempo. Nuestra generación necesita sabiduría para administrar el tiempo. Yo te pregunto, la semana que pasó, ¿qué fue lo que llamó más tu tiempo? Lo que gastó más tu tiempo. En la presencia de Dios, buscar su palabra, buscar su corazón, adorarle, o tu trabajo, o tu celular. En un día, en tu tiempo de descanso. ¿Dónde se va tu tiempo? ¿En tus redes sociales o en la Biblia? Suena religioso esto, ¿no? Suena como cuando éramos más chicos y nos decían, no, no bailen chicos, porque es del mundo. Y no, no bailaba. Pero no entendía que nuestro cuerpo era el templo del Espíritu Santo, por ejemplo. Solamente nos decían que no. Y si yo te digo, ¿dónde pasás tu mayor tiempo? ¿Con las redes sociales o con la Biblia? O decís, ay, Señor, ¿cómo hago? Estoy seis horas, saco un promedio. Yo estoy segura, estoy segura. Estoy segura que hay gente que pasa más de siete horas con sus redes sociales. Yo estoy, pero segura, te lo firmo. Porque he hecho un estudio de campo. He prestado atención a mis seres queridos, a mis amigos. Y parece que tienen seis dedos. El celular termina siendo una extensión de su cuerpo. Pero ¿sabés una cosa? Verlo de esta manera parece imposible. Decir, ¿cómo voy a pasar seis horas leyendo la Biblia? Si no, leo media hora, veinte minutos éxodo y ya me aburro y la cierro y no entiendo nada. Yo te entiendo. Es que no se trata de hacer las cosas porque nos la están mandando hacer. ¿Sabés qué? Dios te quiere seducir. Dios quiere conquistar tu corazón. Y como cantábamos hace un rato, yo te puedo asegurar, yo te puedo asegurar, que el placer de la presencia de Dios no se compara a nada del mundo, a ningún éxtasis que te pueda dar nada en este mundo. Yo quiero decirte que su presencia, como decía David, tu presencia me dejará más satisfecho que un banquete suculento. Tu presencia me va a dejar como el bebé que deja de tomar ese alimento y queda satisfecho y se duerme en brazos de su madre. Esto decía David, una persona que amaba la presencia de Dios. Yo quiero decirte que puede ser que suene dificilísimo en tu mente y decir, ¿cómo yo voy a cambiar la cantidad de horas que pabeo con mi celular con leer la Biblia, con estar en su presencia? Si no sé cómo adorar, no siento nada, no sé por dónde agarrar la Biblia, me aburro. Yo lo único que quiero decirte es que Jesús va a pasar a ser nuestro placer superior. Que esta generación va a volver a lo profundo, va a volver al corazón del Padre. Y no sé cómo, pero un día su presencia va a ser tu oxígeno, su presencia va a ser tu alimento, su presencia va a ser tus ganas de vivir. No sé cómo, pero en algún momento de esta noche, de esta tarde, su palabra puede conquistarte y ser el banquete más suculento que pueda saciarte, que pueda dejarte satisfecho, que pueda decirte, yo ya no quiero pornografía, ya no quiero redes sociales, yo ya no quiero la comida de este mundo, yo quiero su presencia, yo quiero su corazón, yo quiero amar a mi Dios, aleluya. Oh, levanta tus manos ahí. Éxodo 22 dice, yo soy el Señor, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. La reina Valera dice, yo soy tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios, que peleó por ti. ¿Sabes por qué llegaste a Villa María? Porque Dios se enfrentó a encontrar el mismo infierno, para que hoy puedas encontrarte con Él, para que hoy puedas amarlo. Porque a Dios le pertenece el mundo y todo lo que en Él vive, Él sigue siendo Dios. No importa cuántas tinieblas te hayan cubierto, no importa cuántos ídolos ajenos hayan conquistado tu corazón, el Señor te dice, vuelve a mí, yo soy tu padre, yo soy tu imagen, eres mío. No, Dios dijo entonces, ponete de pie así puedo terminar, si me obligás a terminar. Génesis 1.26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Recibime esta palabra, levanta tus manos. Ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Ellos van a gobernar, sobre todo principado y potestad de las tinieblas, sobre todo ídolo ajeno. Ellos son mis hijos, yo los hice a mi imagen, dice Dios, yo les di mi imagen, yo les di mi esencia y ellos van a gobernar sobre todo principado y potestad de las tinieblas, sobre aquellas pequeñas zorras que echaban a perder sus viñas. Ellos van a gobernar sobre toda idolatría invisible en su corazón. Levanta tus manos y te digo lo que Dios me dijo que te dijera. Hijito mío, hijita mía, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Ya no eres esclavo, ahora eres mi hijo, ahora eres mi hija y te di poder para que gobiernes sobre todo aquello que un día te gobernó, te gobernó, te hizo perder tiempo, te hizo olvidar de quién eras, te hizo olvidar de quién sos, pero yo te doy poder para que gobiernes sobre aquello que un día te hizo esclavo, sobre aquello que un día te hizo cautivo. Oh Señor, soltamos la libertad del Padre, soltamos la libertad del Padre. Levanta tus manos, levanta tus manos. Oh bravabacatarabarabasoa, oh braracataramamasoa, oh yarrababababasoa. Yo quiero que puedan venir al altar. Oh rakamaya rabasoa. Pero cuando vengas al altar, yo quiero que tomes la conciencia de que te vas a inclinar ante el único Dios, ante el único Dios, ante el único Dios.